Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México. El día de hoy quiero mostrar cómo configurar una granja de servidores SharePoint en 2010. Los requisitos son tener instalado SharePoint 2010 out of the box en cada uno de los servidores que constituyen esta granja. Esta granja va a tener un servidor de aplicaciones y dos web frontends. El proceso de configuración de este servidor vamos a empezar por crear el servidor de aplicaciones configurando la base de datos de configuración de la granja y la base de datos del Central Admin o la base de datos de contenido del Central Admin de toda la granja. Posteriormente, en los servidores web frontends, vamos a correr el asistente de configuración para unirnos a la granja previamente configurada. Entonces, primero vamos a configurar el Application Server y posteriormente los web frontends. El proceso es muy sencillo. Vamos a acceder primeramente a nuestro Application Server, en este caso es el Leadware App, y vamos a correr una instancia del Management Shell de SharePoint, de PowerShell, con la finalidad de ejecutar un comando que nos permite a nosotros especificar el nombre de la base de datos de configuración, el nombre de la base de datos de contenido del Central Admin con el nombre que nosotros queremos tener. Por default, SharePoint genera un UID en estos nombres. Sin embargo, con esta alternativa nosotros podemos ser explícitos con el nombre de bases de datos que se van a crear para la granja de servidores. Este es un comando, es muy recomendable contar con una base de datos con un nombre predecible y de acuerdo a los estándares de nombramiento. Una vez que nosotros corremos este proceso, nos va a solicitar también la granja y el Passphrase que se va a utilizar para configurar. Posteriormente que se quede configurada ya nuestras bases de datos, vamos a correr lo que es el asistente de configuración de SharePoint. Automáticamente el proceso detecta que tenemos la base de datos de configuración registrada. Vamos a decir que no nos queremos desconectar de la granja. Y posteriormente elegimos el puerto que va a tener nuestra herramienta central de administración para poder administrar nuestra granja sobre nuestro servidor de aplicaciones. Este proceso va a correr y va a implementar el Central Admin de forma adecuada utilizando las bases de datos previamente especificadas por el comando mencionado. También especificamos con qué cuenta íbamos a instalar. Con SPFarm lo hicimos. Perfecto. Posteriormente nos vamos a ir a nuestro primer Web4NET. igual nos vamos a loguear con nuestro SPFarm. Dentro de este Web4NET vamos a correr simplemente lo que es el asistente de configuración de SharePoint 2010 y vamos a elegir la opción de unirnos a una granja existente. El proceso de unirnos a una granja existente simplemente consta en decir cuál es la base de datos de configuración de la granja para que así se pueda registrar esta instancia de este servidor sobre la granja de SharePoint existente. Como ven nos conectamos a una granja existente, especificamos el nombre del servidor SQL Server y posteriormente el nombre de la base de datos de configuración de la granja a la cual nos queremos unir. Vamos a hacer la misma operación. Como pueden ver aquí, estamos ya en el Leadware Web4NET 2. Estamos haciendo el mismo proceso, pero sobre el segundo servidor de nuestra granja Leadware. Igual, ponemos el nombre del servidor de base de datos, posteriormente el nombre de la base de datos de configuración a la cual queremos unir este servidor. Y bueno, especificamos el mismo passphrase que se usa tanto en el servidor Leadware 1 como en el Leadware 2. Especificamos que este servidor queremos que funcione para hospedar el servicio de website de una granja SharePoint porque son nuestros web frontends. Esta configuración la hacemos para ambos servidores que van a unirse a la granja. El passphrase es una clave muy importante que tenemos que utilizar para poder autentificar, por así decir, o poder compartir, unirnos a la granja utilizando una clave existente. Entonces, el passphrase es muy importante tenerlo. Ambos servidores o todos los servidores que se unen a la granja deberán de poder proveer estos passphrases para poder unirse a la granja. Y listo. Una vez que ambos servidores web frontends han sido ejecutados su herramienta de configuración, podemos acceder a la herramienta central de administración SharePoint para validar los servidores que existen en la granja. Esto lo hacemos, como lo vemos, en Central Administration Servicing Farm y ahí ya podemos ver tres servidores unidos en una sola granja SharePoint.